Bien, esto ya lo hemos visto, esto no lo hemos visto y te va a gustar también. Y esto es el... En el G20, Estados Unidos, India, Arabia Saudita y la Unión Europea revelan una alternativa al Belt and Road, al Belt Road Initiative, el proyecto de la franja y la ruta de China. Habrían presentado, capitaneado por Estados Unidos en el G20, una alternativa. Que lo tienes aquí, que es este mapa que estamos viendo, donde te pone Pius, Haifa, te va cogiendo desde la Europa Oriental, costera, incluyendo la zona de Grecia, iría hasta Oriente Medio. Sería una unidad marítima y, por decirlo así, continental, utilizando redes ferroviarias en Arabia Saudita, que llevarían hasta la otra zona, o sea, cruzarían hasta el Pacífico y conectarían también por vía marítima con India. Esto significa que conectarían Europa, fíjate que ponen el centro en Alemania, Europa con Oriente Medio y con la India, ¿vale? ¿Cómo alternativa a qué? Pues ya lo sabes, es el antídoto para que no se utilice a China dentro de Europa, ¿vale? Será como no hagáis negocios con China, hacerlos con la India, ¿vale? Y a la India le dirán, estate conmigo, no te vayas al BRICS y yo haré que comercien contigo, por un lado o por otro, ¿vale? Entonces decía, unión de ferrocarril y vía marítima de Europa, Oriente Medio y la India. Energía Saudita y producción industrial India. Ya sabéis que India es prácticamente la segunda potencia industrial del mundo detrás de China. Está con una capacidad industrial brutal. Casi todo se produce directamente desde China, pero también desde la India. Entonces, por ejemplo, toda la industria farmacéutica está en la India. Si te fijas, casi todos los laboratorios producen desde allí. Macron dijo durante la pandemia, es que te traigo de todo y luego lo voy mezclando, ¿sabes? Me van saliendo en la cabeza de la Wikipedia, me van saliendo cosas que se interconectan. Cuando Macron dijo durante la pandemia que había que recuperar la capacidad industrial de los laboratorios para medicamentos, pues quizá no sería mala idea volverla a traer a Francia. ¿Dónde está? En la India ahora mismo. La capacidad productiva de laboratorios Sanofia, Ventis o laboratorios europeos producen en la India, como los americanos también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues toda esa capacidad traérsela a Europa. Producción industrial India y energía saudita a Europa. Yo te lo prometo, soy Estados Unidos, no avancéis. Tengo que hacer una propuesta alternativa a los BRICS y esta es mi propuesta. Roadbed Initiative. Tif, frente a esto yo propongo esto otro. Sigo controlando Oriente Medio. Eso es lo que dice Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante décadas ha protegido a Arabia Saudita y ha protegido, ha militarizado todo Oriente Medio. Así que igual te lo protege como ya lo dijimos en su día. Todo amenazante te dice que o se está con ellos o las cosas no irán bien en Oriente Medio, ¿vale? Interprétalo como te dé la gana. Gracias. 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 Gracias.